daba no 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 apostaba que podía resolverme en este día pero qué bueno qué bueno y beba yera que llena está activo activo con la verdad directamente sus saludos y damos gracias a ustedes por estar ahí fieles pendiente pendiente de nosotros con su tiempo que es oro el tiempo que es tiempo calidad doy gracias a dios primeramente y gracias a dios a ustedes porque han estado ahí pendiente esperando con paciencia ayer tuve el problema técnico no no era exactamente el sonido era otra cosa pero son de las cosas que suceden o sea que uno no espera y no me gusta tampoco decir algo y luego que sea otra cosa o dar una hora o dar un día y quedar mal no es no es mi manera no es mi mi estilo de vida no es el estilo de vida no me gusta hacerlo es algo que aborrezco de algo que no soporto pero verdad a todos nos pasa un día pero claro está cuando se hace una norma una mala disciplina o algo ya que es una mala costumbre en la persona es allí donde yo no lo soporto pero no quiere decir que si usted no falle un día como me pasó a mí a todos nos puede pasar a todos nos llega qué bueno qué bueno y era el que estás ahí creo que está también trafi está por ahí o andado por allí creo que quiero saber si me está escuchando y era si no escucha bien déjame saber y hay veo que rafi me dice que está excelente está excelente gracias rafi por el feedback dejarme saber cómo cómo se está oyendo este es el primer en vivo de verdad que estoy aún así con los retos con los las barreras pero de que se puede se puede yo creo que siempre hay hay cosas nuevas y cosas que a veces creemos que dominamos del todo pero no siempre no siempre la tenemos tan controlada la tenemos así controlada estoy haciendo algo de verdad un poquito cuando fue está completamente fuera de mi programa yo quería llevarles unas imágenes y también darle unas ideas para aquellos que son fotógrafos que trabajan en vídeo y que de verdad quieren aprender y están aprendiendo están en la universidad o está en un instituto de una forma u otra saben cómo cómo se maneja el diseño el mundo de las artes y todas estas cosas pero lamentablemente al cambiar de plataforma de ahora para ahorita en tres minutos de hoy gracias a dios por mi amigo rafi también que está aquí hoy y está en el chat y me envió los consejos me dijo resuelve con esto con aquello me envió una aplicación para hacer streaming vía celular pero lamentablemente se me estaba haciendo difícil y tenía esta carta debajo de la manga que era la de una compañía se llama string yard string yard por ellos estamos aquí primeramente por dios y por ellos estamos aquí hoy en vivo directamente de brand finger de aquí desde flor y branch una ciudad al norte de atlanta al norte de georgia y estamos en vivo y directo primero en vivo este contratiempos y siempre hay cosas que a veces se presentan pero qué bueno que estamos aquí y no tengo el material completo como hubiese querido ya que tenía todo una carpeta tenía ciertas cosas que enseñar algunas cosas de compartir pero aún así tengo que reingeniármela tengo que ser mucho más creativo todavía porque todo lo que hice de algunas dos horas hora y media dos a tres horas y bueno imagínense las ideas y todo esto pues cayó a otro plano a otro nivel pero de verdad que voy a tener que interactuar ya con ustedes hacer algunas algunas preguntas y también ser cuestionados que ustedes que ustedes me pregunten a mí me digan bueno vamos vamos al grano vamos a lo que queremos llegar primeramente doy la gracia de nuevo la gracia a dios y a ustedes porque están ahí pacientemente estaban esperando día a día tienen hambre de aprender eso es bueno porque hay una señal una señal de progreso una señal de capacitación de aspirar a hacer algo más aprender algo más no a quedarte en el mismo nivel eso es una mente millonaria una mente rica que no quiere de verdad quedarse en lo mismo sino que quiere emprender quiere ascender y quiere seguir hacia adelante para eso es este canal de brown finger para personas en mente innovadoras personas que se reinventan que en estos momentos de cuarentena de pandemia sabemos que en república dominicana hay cuarentena y hay un toque de queda hasta las ocho de la noche pero que bueno que ahora aquí no hay toque de queda así en eeuu en esta ciudad no lo hay si lo hubo por una semana y cuando la cosa estaba más peligrosa pero usted está allí y puede aprovechar el tiempo y puede aprender puede invertir el tiempo si es su pasión si está en su corazón si al de esa llama aquí estamos para compartir para todos de una manera u otra todos aprender todos aprender muchos me están preguntando sobre el concurso de verdad que ya todo lo que yo traía hasta a cierta manera quiero dejarles saber que el concurso empieza desde hoy hasta la semana que viene muy importante apunte eso entre comillas desde hoy hasta la semana que viene en el próximo live live que va a ser entre miércoles a jueves entre esos dos días este ese pendiente porque de aquí allá aquellos que estén no solamente que se suscriban por usted sino que le den share que usted pueda compartirlo con ellos yo voy a tener una marca voy a darme cuenta y voy a tener una estadística de cuántos y cuántas personas están verdad compartiendo este vídeo no solamente este vídeo puede ser el vídeo el primer vídeo que tuvimos cómo empezar de cómo empezar el canal de youtube por fin empezar el canal de youtube razones por la cual necesitas para tu negocio una página web y hablando de eso así que mientras más usted lo comparta con ellos vía whatsapp lo comparta por un email por un texto lo lleve vía facebook como usted lo quiera llevar de una manera u otra compártalo y mientras más usted comparta y ellos se vayan suscribiendo pero el compartir es lo número uno porque cuando usted comparte esa persona se añade al grupo se añade a los diseñadores se añade a cada fotógrafo a cada persona que esté en vídeo y quisiera que mientras yo esté hablando usted también me escriba me escriba y si tiene preguntas allí quisiera ver quiénes son los apasionados por la fotografía póngame allí soy yo soy fulano y aquellos apasionados con el vídeo la biografía aquellos que están editando aquellos que todavía no han llegado al nivel de edición pero están grabando verdad y no tienen un programa en el cual editar o quizás están usando no sé un programa de edición de su celular o están usando algún otro un da vinci visor o quizás están usando el premiere o quizás tiene una marca que está usando el final cut pero lo que sea no importa dígame déjeme saber sus inquietudes que usted está usando ahora mismo quién está en la línea de fotografía quién está en la línea de video quién está la línea de diseño gráfico nada más quién está la línea en qué tipo de línea de mercadeo de marketing qué tipo de negocio usted está pensando y quiere de verdad hacer y quiere usted emprender también me estaba hablando mi sobrino José Armando en el otro día que él quería saber él quería saber cómo botar el miedo cómo romper el hielo para abrir un negocio tengo respuesta para eso aquí dice Gerard que él edita edito y hago secciones de fotos pero solo trabajos míos de bueno Gerard eso está poderoso editas y hace secciones de fotos pero solo trabajos tuyos quiero saber en qué editas qué tipo de programa de edición estás usando verdad que estás que estás haciendo en la edición y qué tipo de trabajo hace para ti aquí me responde que usas el Adobe Premiere y usas el Photoshop 5 tremendo estás usando el Adobe imagino que si tienes el Adobe Premiere el Photoshop 5 tienes Adobe 5 también de la misma época de la misma versión muy bueno oye era chévere felicidades porque estás emprendiendo estás aprendiendo una carrera y un aprendizaje que vale bastante también me gustaría saber si alguno de ustedes me gustaría ya alguien me respondió hace unos días de diferencia yo tengo también quiero desglosar lo más tengo la respuesta pero quiero que alguien me diga cuál es la diferencia entre JPG y raw el 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 y alguien pregunta o comenta simplemente en lo que es fotografía el formato JPG es un formato completamente comprimido es un formato que está no se puede modificar no se puede modificar porque ya está tal y como es cuando usted está tirando desde su celular en los celulares de hoy en día usted puede hacer y modificarlo o en el ser imponerlo para que solamente grave o que tire foto en JPG o que lo haga en raw también hay opciones en cámaras profesionales por ejemplo tenemos una cámara como la Canon M50 esta es la que yo uso hoy estoy usando ve la resolución muy pobre 720 o no sé es una resolución bien pobre aunque tengo luz iluminación un poco pero no puede ser mejor porque es la cámara webcam de la laptop el webcam la camarita que trae la laptop que no es muy buena pero claro es mejor que nada pero voy a estar usando muy pronto esta es la cámara cámara de Canon la Canon M50 muy buena cámara para principiantes para estudiantes para aquellos youtubers apenas tengo tres semanas que abrí el canal de YouTube y esta cámara me ha seguido bueno ya tengo casi un año con ella la usaba más para hobby para algo mío y aquí usted puede verla pero en esta cámara usted puede también darle la opción a que usted pueda grabar en JPG y grabar en raw también dijimos que JPG es el archivo comprimido cuando el archivo está comprimido cuando el archivo está comprimido verdad usted no puede modificar ese archivo si se le hacen algunas cosas que quería traerlo ya será la próxima semana voy a estar trayendo lo que es abriendo Lightroom no sé cuántos conocen Lightroom si alguien lo conoce o lo ha usado puede darle y escribirme allí si ha usado Lightroom si solamente ha usado Photoshop x85 como Gero que me estuvo diciendo bueno también tiene una idea pero Lightroom es el programa básico básico o esencial de Adobe para que usted pueda modificar todo tipo de fotografía es lo mejor que hay para ahí entre ellos hay otros programas pero el Lightroom de la familia Adobe es el mejor programa que hay pues en este tipo de cámara usted tiene esas ventajas que puede grabar en raw y puede grabar también JPG dijimos que el JPG es el archivo comprimido está comprimido ya está hecho un pliegue ya no hay manera de usted quitarle moverle hay cierta iluminación hay ciertas gamas y brillo que le puede poner o quitarle sombras en el shadow como decimos en inglés sombras en español que le puede poner y quitar un poquito fotos viejas por ejemplo a mí mi sobrino me mandó fotos viejitas del ayer en estos días y yo pude modificar algunas cosas me gustaría saber y que usted la semana que viene esas fotos viejas de 10 años atrás de 15 o de su papá o de su tío o de cuando era pequeñito que esa foto verdad está ahí maltratada si usted puede subirla escanearla o tirarle una foto y mejorarla recuerde siempre que ya esa foto ha sido comprimida y esa foto no hay manera de que se arregle en una forma 100% pero hay un 20 a un 25% que se le puede hacer algo un degradado se le puede aumentar el brillo la luz los colores en la gama hay manera de poder trabajar un poco y el programa perfecto para eso lo que tienen por 8 o el que lo tenga está súper excelente también los celulares para que le aprovecho hay muchos filtros hay mucha manera de usar en el celular y arreglar fotografía blanco y negro ponerle colores ya usted sabe eso pero es bueno saber JPG es aquel que de verdad podemos verlo que puede estar que está comprimido pero el robo ahí voy a entrar en breve robo dice aquí brian báez creo que no estoy seguro si estaba el grupo bienvenido brian báez estás allá también estoy aquí pollera me mandó a suscribirme que bueno gracias brian y eres bienvenido a este canal de brown finger usted hace videos musicales o secciones de fotos verdaderamente videos musicales en el canal estuve subiendo y estamos subiendo porque son videos de música instrumental de música motivacional para hacer ejercicio aeróbico para hacer yoga para correr para workout para hacer todo eso y mantenerse uno activo me gusta hacer ejercicio me gusta estar ahí no hago videos musicales del todo pero si puedo editar y tengo puedo hacer cierto tipo de videos para algún artista o cualquier tipo de videos que me pidan para hacer pues tengo la creatividad ya que me fundamento aparte de lo que es en el marketing en el mercadeo lo que es fotografía diseño página web y videografía es decir que cualquier tipo de video corporativo video musical puede ser un video un cortometraje o una mini serie de algo hay muchas maneras hay muchas maneras y el que ama el arte el que ama el cine el que ama la cinematografía el video puede hacer muchas cosas claro no es mi fuerte es bueno ser claro y ser saber lo que usted da y cuál es el fuerte suyo pero lo que es edición lo que es tipo de iluminación efecto de sonido mejor dicho after effects y lo que son algunas cosas como esa si lo hago y si ya usted tiene un video tiene cosas que necesita arreglarlo le pongo un ejemplo hay personas que tienen videos viejos de 5 años podemos arreglarlo hay videos que fueron hechos y no no se le dio al igual que la fotografía también hay manera de usted sacar ese video y darle un retoque mejor el da vinci rosso es bastante bueno el mismo premier es bueno el mismo after effects en el after effects usted puede de la familia adobe hacer bastante retoques de videos viejos que no se ven bien o la iluminación está pobre y se le pueden hacer ciertas cosas cortar ciertos cortes o el video está muy largo y aburrido y hay ciertas cosas que usted puede quitarle y añadirle algunos b-rolls no sé si algunos saben lo que se llama b-roll que es el b-roll para usted b-roll en español b-roll dice en inglés me imagino que los que están en video saben lo que es b-roll y es necesario insertarle algunos b-rolls para que haya más dinámica en el video más dinámica usted hace videos musicales o secciones de fotos hacemos secciones de fotos también fotografía todo tipo de fotografías retoques también cualquier tipo de iluminación lo que haga falta lo que haga falta le decía que el aire es el programa lo estoy escribiendo aquí de la familia adobe y quiero decirle algo viene mañana hay un video que va a estar completamente que estoy editando esta noche entre hoy y mañana va a salir y va a ser buenísimo como usted puede conseguir adobe la familia de adobe photoshop after effect lightroom premiere el mismo lo que le gusta el código le gusta html página web ahí está dreamweaver todo esto lo puede conseguir por 60 días gratis dos meses la familia adobe está dando sin costo alguno vale bastante dinero pero dos meses para suscribirse quien sabe que pase por esta pandemia todo esto que está pasando hay muchas compañías que están reduciendo sus precios otras están dando un mes y hasta dos meses sin pagar nada así que manténgase pendiente porque mañana mismo esto va a estar saliendo mañana primero dios voy a estar dando las claves voy a estar dando los datos porque mañana mismo va a estar saliendo el vídeo cómo obtener photoshop after effect lightroom y estos programas que estoy hablando completamente gratis limitado hasta dos meses no es gratis eterno recuerden ser bien no es gratis porque claro ellos no van a dar tanto tantas cosas y más una gama el programa completo la semana próxima voy a estar hablando de cada detalle y cada programa y la ventaja de usted tener como estudiante o tener como profesional o como dueño de empresa o abrirse su negocio es muy importante usted tener la familia adobe estos programas son vitales porque porque a veces tenemos programas que no son originales yo sé que todo lo hemos hecho todo lo hemos tenido de una forma u otra pero con la experiencia se va se va uno va mejorando y entiende que la ventaja siempre cuando se pueda usted lo pueda tener de verdad que es una ventaja invaluable no hay manera de comparar como dicen por ahí una pintura original a un flagio una copia no puede ser igual y tiene sus ventaja es importante para que usted sea más efectivo y pueda llevar mejor servicio al cliente mejor servicio a sus clientes sea el diseño sea un logotipo sea un video sea lo que necesite un retoque en fotografía sea una modelo que necesite tirarse una serie de fotos por usted o por ejemplo a mí me llegó una persona que necesitaba que les retocara cierta foto estaba en la ciudad de nueva york yo vivía cerca de boston providencia muchos años atrás y ellos necesitaban un retoque en toda la fotografía que tenía para un cd para una carátula necesitaba que esa fotografía fueran arregladas y fueran retocadas que mejor programa creo que fue por 86 en ese tiempo ya había pasado 5 por el 6 estaba ahí y entre el 55.5 luego llegó al 6 pues ahí pude hacer retoque iluminar quitarle algunas cosas ponerle otras y la carácter no salió tremenda fenomenal cinco estrellas así que es de las cosas que uno tiene que uno quiere de verdad seguir adelante y necesita aprender y si usted no sabe déjenme decirle algo por muchos años yo estuve estancado en que yo pensé que sabía pensé que yo dije bueno yo creo que ya aprendí lo que tenía que aprender no 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 es el peor error que tú haces cuando te sientas y deja de aprender cuando te sientas y dice bueno hasta aquí llegué creo que no tengo que aprender más nada lo demás fácil no 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 si no te sientas y tiene disciplina sabe usted que la persona más rica del mundo verdad y las personas de mayor éxito son personas que leen son las personas que se reinventan son las personas que en su carrera dedican dos y tres horas diario estudiando en su carrera es muy pero muy importante dice gerald todo sobre las plataformas digitales usted sabe sobre eso claro que sí ya sabemos de la plataforma ahí está instagram está mismo youtube que hay tantas plataformas hoy digitales tanto por ejemplo está twitch que nueva por es para gamers debe decirle algo no soy un jugador en pedernino me gustan algunos juegos y soy como dicen por ahí de la de los viejos juegos del ayer pero de vez en cuando verdad los juegos de guerra y juegos como de division tengo ese juego que bastante bueno no sé si hay gamers aquí personas que les gusta jugar algunos juegos color duty si les gusta jugarlo me dejan saber también pueden escribir ahí dejarme sus datos y si aquellos o usted de diseñador de juegos o diseñador de cara caricaturas o le gusta también déme decirle algo hay una gran gama hay un terreno grande en muchas empresas para aquellos que hacen caricaturas o aquellos que hacen 3d porque déme decirle algo está el cinema ford y que bastante bueno creo que josé armando si me puedes escribir josé cuál es el que tiene si es el por el cinema ford y creo que es bastante bueno ford también tiene una plataforma o una herramienta donde usted puede hacer 3d y tridimensioneaba algunas letras y algunas cosas pero no lo mismo no es igual que el cinema 4d cinema ford y es de lo mejor es tremendo programa yo también lo tengo no he tenido el tiempo para practicarlo como quisiera porque no no es mi fuerte lo que la lo tridimensional verdad pero verdaderamente lo tengo ahí si tengo que hacer algo retor que hacer activo hacer allá bastante es muy útil es bastante muy muy útil el cinema 4d así que si usted está ahí quiero que sepa que la semana que viene seguiremos con estos temas pero hablando de rojo no quiero que se que se olvide estuvimos hablando del jpg donde es un formato comprimido un formato así me dice el que es el cinema cine fue 4d se llama cinema 4d cinema ford y es el programa muy bueno tridimensional y sé que también josé lo practica y está dándose un duro en eso pero quiero decirle que el formato rojo no es comprimido el formato rojo como decía atrás usted puede hay ciertos celulares en los celulares usted puede dar la opción de que sea solamente rojo que sea solamente jpg no sé del todo si algunos celulares todavía quizás ya con lo moderno que están le permita hacer jpg y rojo al mismo tiempo la diferencia es que se va a cargar se va a llenar demasiado la memoria y un formato 10 fotos 15 20 30 100 fotos 200 fotos de una boda que usted tome un evento un cumpleaños los 15 que usted no tiene en rojo le va a cargar bastante pero bastante la memoria va a tener que estar sacando cambiando memoria sacando si son muchas fotos claro estamos hablando más de 500 fotos pero la diferencia que donde usted puede guardar 300 fotos mejor dicho 200 fotos 300 de rojo usted podrá guardar mil fotos o mil pico fotos jpg poca palabra el espacio es mucho mayor el espacio en más fuerte porque un formato rojo la fotografía o ese fallo ese archivo va a ser mucho más pesado va a ser mucho más fuerte y se le va a llenar la memoria y así rápido por eso es importante tener también un disco duro externo sea que usted esté trabajando con él yo también voy a hacer un unboxing de un buen disco duro ssd en poca palabra no es un disco duro de esos convencionales de antes sino un disco duro liviano bien pequeño de 500 gb y cualquier editor o cualquier persona que pueda y tenga el dinero y quiera comprarlo ahora mismo están en muy buenos precios ahora mismo están muchos precios en este tiempo hay que aprovecharlo porque bajan y es allí donde uno como enseñadores que no puede lo que puede tiene que aprovechar y comprar estas herramientas porque el formato roo verdaderamente un poco al formato que no es comprimido y usted puede la ventaja de roo vamos a hablar de la ventaja no sé si alguien me puede escribir una de las ventajas porque yo no quisiera decirlo todo sino que usted también participe cuál es la ventaja del formato roo cuál es la ventaja y que usted puede hacer con una fotografía que tengo verdad y una fotografía que no podía hacer en jpg que puede hacer usted que escriba allí el da jero tú que estás ahí el mismo jose digamos usted cuál de ellos cuando ustedes puede opinar y decirme qué puede hacer y qué ventaja cuando usted graba o tira una foto o una serie de fotos de boda o de quinceañero de cumpleaños en el formato roo r a w es importante saber esto es muy importante en el área de la fotografía que se puede hacer yo sé que algunos de ustedes lo saben otros están ahí verdad que quizás lo han hecho pero otros quizás no han practicado mucho y hay algo importante que tiene el adobe el adobe suite o el adobe cc la familia adobe 2020 o el adobe que usted tenga puede ser verdad versión 67 el photoshop trae algo y lo sigue trayendo y es donde usted puede analizar ahora mismo el nombre se me ha ido pero donde usted puede analizar cada fotografía cada fotografía y allí verdaderamente fue sustituido hasta cierta forma por el aire rumbo el aire un acaparado y ha forrado arropado de una manera u otra lo que ha sido que ese tipo de ese tipo de herramientas que la familia adobe traía y venía juntamente con el photoshop ahora mismo no 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 me viene hay uno que se llamaba fireworks pero también un programa de diseño pero venía juntamente con el photoshop ahora mismo no me llega a la mente lo tenía y siempre lo mencionó pero como no estoy usando constantemente y utilizo mismo ahora mismo el live room hay un live room clásico clásico y hay un live room normal pero ese programa era bastante bueno para usted poder tomar su fotografía tomar esta tomar aquella y aquellas que tuvieran formato raw usted podía de una manera u otra modificarla podía hacer maravillas en ese formato así que es importante eso y es muy 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 es útil saberlo porque hay veces que usted no sabe qué hacer o cómo hacer o en qué foto va a tirar y dice que hago como la cámara o qué hago cómo hacerlo hay gente que compra en cámara pero no saben ni siquiera apenas saben cómo se prende verdad pero quisiera verdad decirle algo importante y esto es un negocio que no es pagado pero voy a estar primero dios así que vamos a darle fuerte a eso la semana que viene muy probablemente grabando desde esta cámara en el live stream voy a estar grabando porque quiero que la imagen sea mucho mejor la imagen no va a ser 4k pero va a ser 10 80 y lo que estoy ahora mismo llevando lo que usted está viendo no 10 87 20 800 y algo pero 10 80 va a ser mucho mejor porque esta cámara puede hacer maravillas en cuanto a eso y algo que me gusta bastante de esta cámara mire esto que mientras usted está grabando mientras usted se está grabando a la misma vez usted le puede hacer clic o cambiarle esta pantalla de acá usted puede verse así que de una manera u otra se está viendo y se puede ver hay una como la sony y me han preguntado de las cámaras son y la mayoría de las son y tienen esto que está aquí usted puede ver ahí lamentablemente no no es el lateral que lo tienen sino que lo tienen de una forma u otra en la parte trasera lo tiene aquí y su pero qué pasa cuando sube el problema que cuando sube usted no puede poner un micrófono como este o que no puede poner una luz por ejemplo si quiere una luz una luz pequeña por ejemplo voy a poner un ejemplo de una luz que tengo acá mire esta luz bastante fuerte pero es buena en esta luz que está aquí la puede poner arriba inmediatamente tengo traduce pequeña ahí si no tiene el micrófono puede poner luces como ésta o imagínense de lo fuerte que es ahí está suave ahí está más fuerte y de lo más suave en lo más suave esta es lo más suave que ya tiene a usted iluminar cualquier objeto o cualquier o algo que esté tirando una fotografía o que quiera hacerlo y ahí está el segundo nivel de iluminación ahí está el tercero ahí vuelve 1,2,3 y vuelve atrás 1,3,1,2,3 es decir ahí la apago y una luz como esta pequeña es bastante útil y es de bolsillo se puede cargar no usa batería pero se puede cargar con un cable un cable pequeño eso es muy compatible a los celulares y es la ventaja cuando usted tiene esto flip así cuando usted tiene algo como esto tiene la ventaja la canon por eso amo la canon la familia canon para mí es de las mejores y aún la canon a veces ha tirado ciertos modelos que tienen este tipo de cámara y la tienen que sube arriba y puede verlo también tiene viewfinder que no solamente usted puede ver lo que está ahí lo que usted está grabando sino que también puede acercar y verlo por el ojo verdad y ya luego en el futuro estaremos hablando de los mejores lentes de cuáles dentro debe tener cuáles comprar a veces antes cuando yo no entendía de cámaras generaba pánico o miedo el precio de los lentes porque imagínense hay lentes que valen más mucho más que muchas cámaras hay gente que valen más que muchas cámaras pero lamentablemente la inversión vale vale la pena así que si uno aprovecha y uno lo tiene uno de una forma u otra tiene que tomar en consideración que el lente cambia totalmente en muchas ocasiones lo que es el panorama lo que es el la visión o lo que es el tipo de fotografía que tú esté llegando llevando dice aquí jose que el beneficio de rojo dice la diferencia que permite modificar más detalles de las fotos luces sombras etcétera así mismo es está practiciendo eso también dice un beneficio formato rojo en la fotografía que podrás tener todos los datos de la imagen muy buena también todos los datos de imagen vas a ver qué tipo incluso déjeme decirle algo muy buena esa me gustó mucho esa jose dice dice también please reaffirme sending long message es algo allí pero déjame decirte algo jose y también rápido estoy de acuerdo contigo es que la información de la imagen te va a decir qué cámara la tiró verdad le va a decir muchas cosas en qué condiciones se tiró y cómo era el iso cómo era la iluminación cómo era todo tipo de estas cosas el short speed nos interesa lo que el short speed que viene siendo la velocidad o el tiempo donde entra la iluminación o la luz al lente de la cámara eso estaremos hablando muy pronto porque quiero llevar ciertos cursos aparte del curso de photoshop quiero llevar el curso de fotografía también estaré llevando tutoriales y cursos verdad de lo que es vídeo de lo que es edición de todo un poco usted solamente dígame escríbame cuáles tutoriales quiere qué tipo de curso quiere que yo empiece a llevar y a dar y usted me dice que quiere aprender en qué quiere y se quiere perfeccionar y aquí también todos vamos a aprender porque una forma u otra hay cosas que yo no sé usted sabe usted practica y lo ve igualmente de aquí para allá pero creo que si podemos hacerlo podemos aprender cada día más pero voy a llevar muchos detalles sobre eso muy buena muy buena información va a conocer la información porque también dice él es ideal para editar y correr ciertos errores en cualquier programa y sobre todo la imagen no perderá en ningún momento la calidad inicial también es bueno la calidad principal siempre y cuando se sabe que tú lo grabe o mantenga siempre una imagen original en el archivo usted sabe bien que cuando usted está grabando está editando a veces tiene esa imagen o la tiene tiene que tener cuidado como la graba tiene que tener mucho cuidado y siempre como yo siempre digo sacar una copia de ese archivo de imagen nunca trabaje con la imagen original siempre saque copia usted sabe bien eso porque muchas veces nos olvidamos no estamos ahí en el corre corre y hacemos algo y grabamos y ya ya lo que yo le quité o le añadí ya no hay manera de volver atrás a menos que esté la imagen grabada en el flash drive que tenga un archivo que tenga cámara pero lamentablemente son cosas que pasan a todos nos ha pasado no sé si usted le ha pasado pero a mí me ha pasado que he tenido imágenes que ya pensé y a veces el programa de photoshop te graba cada 30 segundos cada un minuto si nos ponemos así por el miedo de verdad que se apague de que pase algo que se fue la luz que no sé cuánto que bueno esas cosas de las que uno no quiere que les pasen pues uno vive grabando y grabando y cuando viene a ver esta cosa también sucede así que ya usted sabe es importante saber la diferencia entre jpg y raw para aquellos fotógrafos incluyendo también para aquellos videógrafos en los que les gustan vídeos es muy muy importante claro está la pregunta clave y es importante esto en fotografía se graba en jpg y en raw pero en vídeo es totalmente diferente alguien que me diga en vídeo cuáles son las ventajas y la desventaja qué tipo si alguien quiere aprender o si alguien sabe cuál es el mejor formato qué tipo de formato en vídeo por ejemplo para youtube debemos nosotros de grabar cuál es el mejor formato ahora mismo ahora mismo cuál sería lo mejor para usted grabar desde su celular o desde la misma canon verdad una canon que usted tenga puede tener una sony una nike o la que usted tenga cuál es el mejor ahora mismo formato a seguir que usted debe de grabar y tener esto en consideración si alguien sabe puede escribirlo ahora mismo y si alguien no sabe pues dígame yo también le voy a decir cuál es el mejor formato para grabar ahora mismo y no solamente youtube hay bastantes cosas que usted puede usarla cualquier proyecto hay muchas cosas que se pueden se pueden hacer y cuál formato ahora mismo siempre y cuando usted sepa y lo domine porque ya que el vídeo no no tiene raw no tiene jpg porque no es una imagen recuerda el vídeo son imágenes que están todas al mismo tiempo y van corriendo y son bastantes imágenes las que nosotros vamos a estar viendo en un vídeo viene siendo una imagen multiplicada recuerdan antes siguen 80 años atrás 60 años atrás verdad usted no pero muñequitos como era que lo hacían en muchas imágenes repetitivas y así era que iba hoy en día esas mismas imágenes son las que está viendo usted ahora mismo pero está multiplicada por frames simplemente son muchos frames son muchas imágenes en 24 como llaman en 30 en 60 frames por segundo viene siendo cada sección cada espacio es una imagen por eso no se le llama en videografía un vídeo jpg o rock aquí no nos envía saludos también tamira tango saludo estoy aquí por gero ya me suscribí mucha suerte en este canal gracias de verdad tamira bienvenida a este tu canal de brown finger si te gusta el diseño si te gusta el diseño gráfico fotografía el vídeo estilo de vida de verdad todo lo que quieras aprender estamos aquí para ti y estamos aquí para aprender también nosotros porque aprendemos juntos todos todos podemos aprender aprender muchas cosas buenas en estos tiempos así de cuarentena vuelvo y repito de encerramiento es necesario capacitarnos a aprender aún cosas mejores cosas mayores porque cuando todo esto termine va a haber una diferencia entre lo que se capacitaron y lo que se quedaron sin aprender nada en aquello que dijeron bueno yo voy a invertir yo voy a aprovechar el tiempo yo voy a ser para adelante yo voy a pensar en grande seguramente mente para elevarme a otro nivel y creo que puedo llegar a donde otros no se atreven a llegar a donde otros tienen miedo a llegar esa soy yo ese soy yo voy a llegar a ese lugar porque porque eres atrevido porque eres atrevida porque eres y toma la iniciativa proactivo no esperas que las cosas pasen para reaccionar eres una persona proactiva pro verdad avance que verdaderamente quieres que hay un cambio un agente de cambio donde quiera que estés y donde quiera que llegues vas a ver cosas mayores así como lo estás oyendo simplemente créelo vuelvo y casi ya termino con esto quiero decirles algo y saludo de nuevo quiero decirles algo que aquella aquella pregunta que estuve hablando al principio de cómo y por qué y cómo romper el miedo para abrir un negocio sencillo créete a ti mismo y cree el potencial que tú tienes que puedes hacer cree lo que hay dentro de ti cree que puedes llegar porque si tú no crees en ti mismo primeramente en dios pero si tú no crees en ti mismo y crees que tienes la madera tiene la capacidad tiene la experiencia de hacerlo y puedes llegar a hacerlo entonces si no crees que estás perdido pero si crees que puedes hacerlo si tú crees que dentro de ti está ese potencial y que no te vas a quedar atrás y que puedes llegar más adelante en el diseño en la fotografía en tu carrera lo que estés haciendo quizá la terminaste quizá la paraste quizá eres de esa persona que dijiste bueno paré un semestre paré un cuatrimetro y sigues postergando y sigues parando el tiempo se va y no vuelve pero es necesario que entiendas que tienes que retomar tu carrera que tienes que seguir y si aún así paraste o hiciste algo necesitas aprovechar el tiempo si estás sentado no estás haciendo nada en este tu canal de brand finger es ahora que puedes aprovechar aprender desarrollarte y decir bueno esta es la hora de lo que voy a sacar media hora diaria una hora diaria donde verdaderamente por ejemplo la semana que viene aquellos que tienen celulares le voy a poner un reto ahora mismo la semana que viene y será también parte parte verdad de de este canal y de el concurso que estoy llevando la semana que viene esto va unido que se sepa esto va unido con aquellos suscriptores con aquellos que usted comparta comparta este vídeo compártelo con ellos compártelo y transfíralo a ellos y cualquiera uno de los vídeos no tiene que ser este nada más pero cada uno que usted comparta usted debe saber que va a estar participando en la participando en lo que vamos a estar ofreciendo para semana que viene yo estaré dando unos detalles y estaré escribiéndoles luego a mí luego en breves en unos breves días cuáles serán esos premios y quiero que aparte de eso usted también me tire o le tire a lo que usted considere lo que usted puede hacer su mejor foto de la semana este fin de semana saque la mejor foto que usted pueda tomar pero el tema el tema de esta foto sería vamos a ponerle el nombre pandemia o new normal new norma es una frase en inglés que se llama nuevo normal o algo nuevo aquí se está usando muchos le dicen new normal es algo nuevo algo que está de ella después de que pasó lo que pasó con el cob y es necesario que andemos y hagamos ciertas cosas que usted me tire le tire fotos desde su celular o cámara profesional el celular que tenga tire una foto y trate de hacerlo en raw no la haga en jpg si no tiene otra opción si la hizo en jpg no hay problema si su celular tiene limitaciones y no le permite hacerlo en raw solamente jpg sea creativo sea creativa pero si puede hacerlo en raw y luego veremos qué se hace y modificar y arreglar y añadir ciertas cosas quiero que tire una foto y yo voy a estar seleccionando de entre todas esas fotos solamente una no me va a mandar cinco sino que cada persona me mande su mejor foto y yo voy a estar entonces seleccionando y voy a estar viendo a ver cuál foto será la foto ganadora pero es importante no solamente como le dije si la tira en raw modifique la arregla y que le sombra brillo de un retoque haga lo que usted quiera pero que se vea bien original en lo que significa el tema es la pandemia el tema es el nuevo el nuevo normal el new normal como le llama en inglés es el tema de lo que está viviendo el mundo lo que está viviendo usted puede tener una fotografía si la tiró y déjeme dando un detalle sea creativo hay muchos lugares la calle donde quiera que usted va va a ver muchas cosas y de ahora en adelante va a tener los ojos más abiertos y pendientes porque hay muchas cosas que podrá tomar la fotografía que a veces esa fotografía solamente se toma en ese momento en esa sola vez porque no vuelve a suceder ni a pasar es muy importante no estoy aquí también también dice ya le mandé el link que me mandó gero de todas las amigas y mi familia gracias tamira muchas gracias hola gero estamos aquí hola amigo para aquellos que no me conocen soy michelle tiburcio creo que mi nombre también aparece en pantalla estoy tratando un streaming nuevo una plataforma que no pensé que iba a utilizar porque tuve problemas inconvenientes al principio no pude entrar a las mismas nueve de la noche pero entramos 23 minutos 24 minutos un poco retrasados pero aquí estamos para llevarle lo mejor de lo mejor de este su canal de brandfinger también sabes dice sabes alguna información sobre algunos tics de cómo hacer vídeo en chroma keys creo que chroma keys es un programa si no puede aclarar si es exactamente un programa de celular una aplicación no había escuchado chroma keys si me puedes dar más información sobre chroma keys y compartir con nosotros qué tipo de programa es ese si lo tienes y los usados si es fácil de usar o a la misma vez si es gratis o si hay que pagar por él déjame saber me gustaría saber tu recomendación que me digas cuál es tu opinión y también podemos y para la semana que viene tocar ese tema tocar un poquito sobre chroma keys verdaderamente hacemos vídeo más en premier también me gusta mucho el final cut y me gustaría que alguien me diga si sabe o tiene conocimiento del final cut y cuál es la diferencia del final cut y del premier cuál es la ventaja del premier y cuál es la ventaja del final cut si alguien la sabe puede escribirlo aquí si no lo tiene para ahora lo puede decir hacer para la semana que viene no tiene que ser hoy necesariamente pero si usted me puede ilustrar en cuanto a eso en cuanto a chroma keys de verdad vuelvo a repetirte yo ahora no conozco ese programa si tienes alguna idea o tienes más información puede darnos a todos porque quizá tenga otro nombre parecido o si es una aplicación de tu celular que se puede usar para android o también si puede estar esta aplicación para iphone saben que hay movie es la número uno del iphone y android bueno yo soy me disculpa lo de iphone lo de apple pero yo soy android por todos lados claro me fascina la mac me fascina el ipad pero en cuanto a android soy y me gusta la plataforma android es más versátil hay menos limitaciones y yo creo que hay muchas fuentes y mucho más aplicaciones mejores para mí en mi opinión personal y esto tampoco es un anuncio no pagado así que no estoy haciendo de promoción al android pero simplemente el estilo aunque también conozco ciertas cosas del iphone pero verdaderamente el android y más principalmente en los celulares galaxy quiero también decirle que voy a tratar de estar trayendo muy pronto el galaxy no 20 viene por ahí en agosto y estaré trayendo este no también pero este es el 9 pero estaréis trayendo una información sobre ese celular la ventaja como bien el no viene explosivamente poderoso 16 gigabyte de rand 16 gigabyte de rand imagínense va a volar será algo una bestia una bestia de celular así que aquello que le gusta el celular estaré también dando reviews sobre celulares sobre qué es el lugar bueno tener entre los medianos o no muy caros y cuál celular para aquellos que son fotógrafos diseñadores que también se pueden hacer muchas cosas por el celular el croma yo le paso información para la próxima semana me está me está diciendo mi amigo rafi que él tiene información sobre el croma la joven llero llera estuvo preguntando sobre el croma no es un programa es un método hacer vídeos o películas etcétera mejor dicho cómo hacer vídeos en pantalla verde para poder ponerle el fondo que uno quiera muy bueno la pantalla verde de fondo sabe que usted puede tener el fondo la tela la pantalla verde y también puede tener una pared pintada de verde usted agarra ese mismo verde verdad de verde lumínico lo pone sea en un telón o sea un área un espacio que también existe también puede tener porque lo he visto como utilizan eso pero de verdad de que el programa debe ser fabuloso y muy bueno porque eso sí me gusta me gusta bastante y para efectos especiales eso está muy muy bueno me gustaría traer por aquí aquellos que se interese lo que sería una una competencia o mejor dicho participar en efectos de vídeo sean after effects el que lo tenga o no y tener un background súper espectacular súper de hollywood súper de películas sería chévere hacerlo también dice yo soy de croma yo le paso la información la semana por un saludo interesa interesante información o sean muchas gracias también está gratis escribiendo saludos también hacia ella y rafi gracias por lo de roma está ahí estoy muy interesado ahora más en eso porque me me despierta y quiero estar pendiente porque de verdad que me gusta esto de el vídeo si me van a ayudar a escoger entre vídeo y fotografía de verdad que es un es un tema bastante estrecho porque la fotografía me fascina pero el vídeo déjame decirle algo es es mi pasión me gusta mucho se toma más tiempo yo considero de que se toma más tiempo lo que es el vídeo el proceso ya con la fotografía claro usted la tira la retoca hacia aquí hacia allá y ya eso es todo pero el vídeo lleva un bastante lo que es postproducción producción verdad y preproducción que viene siendo antes de usted grabar tiene la preproducción tiene que estar pendiente a cada detalle en la escena el lugar la iluminación cómo lo va a hacer es muy importante eso así que es importante que estemos al tanto de esta cosa y la semana que viene estaremos llevando trayendo más sobre el tema del croma para para que era que fue quien preguntó así que quien más está conectado quien más se está conectando con estos últimos minutos se ha estado conectando y creo que tenemos ya no sean unos 40 45 minutos pero han sido buenos yo creo que ha sido edificante ha sido tuve que reinventarme como le dije tuve que sacar un programa una plataforma se llama live stream stream yard en el swing yard es importantísimo porque a última hora los últimos 15 minutos tuve que reinventarme completamente después que tenía todo un programa de tres horas de trabajo ya tenía todo el folleto tenía toda la plataforma las ideas imágenes tenía muchas cosas pero tuve que reinventarme y hacer esto así de último minuto porque había gente esperando gente que estaba deseosa esperando desde ayer que no se pudo yo dije no no tiene que salir tiene que salir y aquí estamos en su canal también dice saludos de yo y lo que quiere quiero sobre plataforma también de paso la información así muchas gracias a mi rap y muy agradable de este canal me ha gustado mucho está también hablando yo quiero que ustedes sepan que aquí aprendemos todo aprendo yo aprende usted no lo tenemos no lo sabemos todo es lo bueno lo multifacético lo multiforme de lo que es la carrera de diseño la carrera de publicidad ser creativo reinventarse pensar a veces estamos sobrecargados yo sé que usted le ha pasado y dice que hago como me la ingenio que voy a hacer ahora tiene que descansar tomarse una taza de café de lo que usted quiera pero tiene que hacerle como decía yo a mi amigo rap y él tiene que parar porque si no descansas si no te sientas y ver la cosa de otro punto de vista las ideas no van a fluir la idea no te van a llegar como tú quieres que lleguen no van a llegar en el momento que tú quieres porque está sobrecargado sobrecargada y el estrés del día el corre corre a todos nos pasa nosotros como diseñadores nos pasan estas cosas quiero saber quiénes están dice jose armando que fue un desafío si así mismo fue un desafío grande porque yo creo que la segunda ya ya no ya como yo digo nada nadie iba a creer iba a decir no 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 jose estás estás jugando con nosotros está haciendo perder el tiempo pudiéramos estar viendo otros youtubers autos canales pero le doy la gracia de verdad cada uno de ustedes porque habiendo tanto youtubers hay muchos youtubers y ellos lo hay de verdad me quito el sombrero tengo mentores y tengo gente que yo he aprendido de ellos y que verdad siempre hay alguien que usted se motiva alguien que usted es un ejemplo a seguir y lo sigue porque estoy aquí hoy por personas que me motivaron personas que dijeron yo duré como le dije en el primer no sé cuántos han visto el primer programa por fin abrir el canal de youtube cuánto lo han visto levante su mano allí si alguien lo ha visto y si no les recomiendo que lo vea hoy mismo mañana muy motivacional muy bueno tiene que ver ese programa en el canal de brand finger al fin por fin abrir el canal de youtube es necesario también hay uno por qué cinco pasos cinco razones por la cual necesitas una página web para tu negocio quizá para tu portafolio necesitas esa página para que tu portafolio cuando vayas a una empresa cuando vayas a un lugar a pedir trabajo ellos vean un buen portafolio muchos dicen señor michel pero qué voy a hacer no he trabajado para nadie no tengo clientes no sé qué voy a hacer hay muchas maneras tu portafolio de fotografía sea como hobby sea de un cumpleaños sea de una boda sea de lo que sea sabe dónde empieza tu portafolio o continúa en la fotografía de la semana próxima la competencia la participación de tirar fotos de la semana próxima allí empieza o continúa tu portafolio allí está eso puede ser crucial para cualquier publicitaria empresa que quiera de verdad contratarte y decir me gusta tu portafolio qué me pasó a mí yo fui a un lugar donde yo apenas tenía 34 años de experiencia después que estudié publicidad y que me sucedió llevé a una agencia publicitaria le llevé una cartera de portafolio la presentaron en la pantalla habían como 15 diseñadores y yo me sentía como una hormiga pero por dentro como un gigante por dentro decía yo sea lo que se viene yo sé lo que sé yo sé quién soy gracias a dios y dije estoy parado y sé que de aquí me me voy con el trabajo me voy con el empleo que hicieron ellos cuando vieron mi portafolio lo pusieron en pantalla dijeron no 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 todo ese trabajo estudio si tengo pruebas tengo todo sea indirecta o directamente colaborando ayudando y sean propios tuyos es tu portafolio en pocas palabras ese mismo día tuve el trabajo en esa empresa una agencia publicitaria que le hace trabajo grande a la coca-cola le hace trabajo grande una compañía como como McDonald's como Dunkin Donuts a Domino's Pizza también y ellos estuvieron allí y estuvieron de acuerdo sabe usted que aquí en Atlanta los headquarters es decir las oficinas principales de la coca-cola están aquí en Atlanta Georgia por si usted no lo sabía y siempre ha sido aparte de todo tengo esa cartera de clientes y con ellos colaboré y trabajé verdad para estar trabajando y con mi experiencia previa más esa experiencia eso me ayudó bastante para acumular para alimentar lo que es mi página web y subir verdad a tu portafolio usted puede verlo en brandfinger.com puede entrar allí en la página web de brandfinger.com es la página mía del negocio y es allí donde usted puede ver en galería parte de mi trabajo parte del diseño parte del diseño gráfico de logos y de página web también también trabajo que le hice a la coca-cola están allí están bastante mínimo pero hubieron bastante trabajo y mayor tengo otro portafolio en pdf que también ayuda pues tú puedes hacerlo también tú puedes llegar lejos también y no hay manera verdad de que nadie te detenga cuando tienes el hambre cuando crece en ti cuando dice voy para allá y nadie me detiene y nadie me para no hay límite para aprender el cielo es el límite así que yo te felicito te doy la gracia de nuevo a ti que estás allí pendiente escuchando porque he estado aprendiendo y aquí dice brian báez good bye verdad buena vibra dice el bien también está diciendo este canal tiene un buen futuro solo tiene que persistir y gracias también a ti carla activo con jero flow aquí un desafío me dice jose y joel te doy la gracia a ti joel báez y también a carla porque están ahí jose también brian báez también y estamos aquí estamos aquí y sabemos que vamos a llegar mañana esté ese pendiente va a estar muy bueno muy interesante cómo puedes adquirir adobe for shop gratis completamente la suite por dos meses por 60 días no tiene que estar buscando a nadie más para que te preste el programa para aprender porque es necesario que tú si tienes la laptop tiene computadora o tiene manera de hacerlo es necesario que baje si no bájate el trabajo de 30 días si no tiene de 60 mejor todavía antes lo daban de 30 días ahora estoy casi seguro que de 60 y para aquellos que pagan o están pagando suscripción de una manera u otra o no pues también hay manera de que ellos puedan si son estudiantes verdan diseño ellos pueden tener dos meses completamente gratis yo estaba pagando ayer llamé al servicio al cliente y lo tengo todo ahí usted lo va a ver usted va a ver cómo puede usted hacerlo para que yo le den dos meses completamente gratis aprende photoshop premier todo tipo de programas de la familia adobe after effects para efectos de vídeo es bastante bueno usted sabe after effect usted sabe premiere y photoshop en cualquier compañía en cualquier programa o canal de televisión o lugar empresa me debe decirle algo son programas y plataformas muy útiles y donde quiera que usted vaya le van a pagar muy buen dinero porque es necesario y hay pocos editores y pocas personas que saben y dominan esta herramienta y claro está el valor se lo da uno mismo no tira el valor de lo que usted sabe al suelo usted tiene que darse su valor según vaya aprendiendo si usted sepa y sabe lo que sabe usted mismo de ese su valor no lo tire por el suelo porque hay diseñadores que lamentablemente no le pagan mucho y a otro le pagan menos porque ellos han tirado el precio por el suelo ellos han dicho no yo te cobro menos no yo no importa yo te lo hago por menos dinero no 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 ellos están tirando el trabajo bueno tiran el de ellos por el suelo y lamentablemente afectan a otros diseñadores pero es necesario que nosotros no levantemos y pongamos verdad en alto lo que es el precio del diseñador una frase que te dejo con esa frase esta noche verdad que si un diseño es bastante caro como digan por ahí si tu diseño está bastante caro cuánto más caro será si ese es un buen diseño cuánto más caro no será un diseño malo un diseño lamentablemente mediocre será mucho más caro porque el que paga una vez lo malo tiene que pagar dos y hasta tres veces y usted muy bien lo sabe cuando una persona dice no está muy caro no no se puede no no tengo el dinero bueno lamentablemente eso es lo que hay porque tú aprendiste tú estudiaste tú pasaste noche de velado leyendo estudiando practicando para un examen y lo pasaste pues simplemente llanamente ese es tu trabajo ese es tu esfuerzo y por eso estás aquí saludamos a todo el que está acabando de entrar y que entrado ahora este es tu canal de brown finger si no te has suscrito suscríbete verdad no tengo la campanita aquí pero usted sabe que está ahí mismo a la derecha suscríbete y dale a la campanita de notificaciones cada semana y cada día va a tener un live semanal va a tener algo nuevo un contenido nuevo dale a la campanita si no te has suscrito y dale like dale like es necesario y dale a la barra de suscripciones para que seamos más y seguimos subiendo vamos rumbo hacia los 100 y con su ayuda ayuda de jose de joel de carla de cada uno de ustedes de brian de tamira es con su ayuda que vamos a estar llegando dígale que se suscriba pero comparta recuerde de nuevo el concurso de aquellos que compartan más uno de aquellos que compartan más y dos la fotografía para la semana próxima fotografía de tu celular de una cámara profesional no importa pero trata oye lo bien vuelvo y repito trata de tirar la fotografía en el formato raw que puedes ver la modificarlo que podemos ver la foto más natural y hacer ciertas correcciones si puedes hacer la corrección tú mismo tú misma y llevarla o traérmela luego también te voy a estar enviando mi email para que en el email tú puedas de una forma u otra estar allí también el canal está el email pero puedas enviármela y yo con tu nombre y todo chequearla y verla y dar un ganador para la semana que viene así que si tienes y quieres y quieres seguir yo te motivo a que tires esa foto también sobre lo que es el new normal lo que es esta nueva normalidad o este nuevo o este nuevo estilo de vida que estamos viviendo hoy en día con la cuarentena con el toque de queda hasta las ocho de la noche no sé si ustedes son hasta las mismas ocho o hasta le dan cinco minutos de break bueno según he oído en las noticias no de hambre a nadie después de las ocho así que bueno que te quedes en tu casa es bueno que estés ahí sé precavido sé sabio cuídate tú cuida los tuyos y es bueno ser prudente ante todo prudencia ante todo verdad que estemos aquí reguardados y que aprendamos algo y en el día aprovecha pero la foto no tiene que ser solamente de día recuérdate que hay fotografía también de noche ahora necesitas iluminación y un buen lente no todos los celulares verdad tienen para baja iluminación cuando hay oscuridad a veces por ejemplo el samsung y aquellos que tienen iphone también desde el 8 para arriba o 7 para arriba tienen bastante buena gama de iluminación cuando hay oscuridad pero si tu celular o cámara no tira bien porque no tiene un buen lente o el lente no te ayuda en fotografía pues entonces no tira la fotografía de noche tírala en la mañana tírala en el ataldecer donde haya buena iluminación y buen sol también estaré llevando verdad unos tips para usted donde está soleado cómo tirar mejor fotografía con la cámara y también con el celular eso viene muy pero muy pronto quiero saludar el grupo por whatsapp y aquellas personas que quieren también integrarse en el grupo diseño quiero me dice que menciona el grupo de whatsapp y así mismo es activo 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 verdad quiero que usted se inscriba o me envíe de una manera u otra o le pase a José Armando un número para entonces yo darle datos y también cuando necesito si quiere enviarme la foto vía whatsapp y no por el email puede hacer la vía whatsapp la foto de la semana próxima para ese grupo para que que esté participando y así cuando hay uno en vivo cuando hay una primicia cuando hay algo cuando algo va a salir yo a ustedes tenerlo ahí bien muy bien notificado que corran la voz que sigan se multipliquen y le digan a otros lo que está pasando porque aquí se aprende vamos a aprender y a seguir aprendiendo para también ayudar y ser de bendición canal de bendición para otras personas también así que es importante eso se inscribe le habla José me pasan a mí yo lo lo incluyo o lo incluyo en el grupo de whatsapp y por ahí estaremos entonces compartiendo usted puede por ahí de una manera u otra si quiere mandar la privada no necesariamente quizás no sé quizás no 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 quiera mandarla no la comparta mándenme la a mi email y yo voy a estar poniendo aquí ahora mismo para que usted sepa el email para que usted de una manera u otra también lo comparta a mi email y ahí mismo se lo estoy pasando para que así sea individual y nadie coja verdad idea del otro ni idea de la otra sino que cada quien sea lo más original y sea lo más separado posible para que usted tenga su fotografía recuerde creatividad composición en la fotografía son básicos verdad y que tenga que ver mucho pero bastante con lo que estamos pasando hoy en día con la pandemia con lo que se está viviendo en su carro calle en su barrio en su vecindario donde trabaja hacia donde va no sé usted utiliza la mente usted sea creativo creativa y yo sé que de una forma u otra va a ser va a ser de impacto esa foto porque yo sé que va a llegar y va a ser bastante bueno así que estamos de una forma u otra pendiente para que sigamos al tanto y sigamos hacia adelante y usted se recuerde compartir el video no lo olvide hoy aprendimos cosas buenas aprendimos jpg formato y el formato raw r a w cuando es necesario cuando es bueno tirarlo y cuando también a veces no es tan necesario tirar raw quizás a veces usted dice bueno no vale la pena llenar tanto la memoria de mi celular pero hay muchas veces que sí es necesario llenar el formato raw el formato la memoria y tirar buena fotografía por ejemplo cuando 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 hay una boda cuando hay un cumpleaños cuando hay eventos especiales no lo haga en jpg porque a la hora que el cliente le diga y también arreglame aquello y usted diga ya es muy tarde tu ley ya no se puede así que es importante que esos detalles esas cosas usted de una forma u otra lo haga y empiece a tirar a tirar a tirar no tire una buen fotógrafo tira hasta 100 fotografías tira hasta 50 busca la manera y de todas ellas saca la mejor saca la gama como la perla verdad de así mismo es como podemos hacerlo también dice me interesa esa información de cual llena flow ofs vídeos creo que le estás hablando verdad si no me equivoco ya está hablando a mi amigo rafi sobre la información y la semana que viene estaremos trayendo eso también estaremos vivo hablando sobre eso así que sigue hacia adelante ya estoy casi de partida y espero que de verdad haya aprendido bastante cualquier pregunta cualquier cosa y como dije cualquier cosa que quiera aprender puede escribirlo también sus comentarios inscribirse suscribirse al canal si no lo ha hecho todavía aunque creo que ya todos aquí lo han hecho dele a la campana dele a la campanita hay personas que han dicho que no le están llegando las notificaciones a otros que sí y tienen ciertos problemas ciertos dilemas yo quiero tener tener trackear tener un conteo y saber a quienes están llegando las notificaciones y a quienes no le están llegando y esa cosa así de una manera u otra podemos hacer que el canal sea mejor y organizarlo mejor y a la misma vez inscríbase en pásale a josé armando verdad su número para que yo pueda sumar y llevarlo al grupo de el canal el grupo de diseñadores de de brown finger este es su canal por youtube así que esperamos usted también lo haga no se desconecte sigue adelante con la ayuda de dios manténgase al tanto manténgase leyendo manténgase aprendiendo cosas buenas cosas nuevas porque porque es importante que cada día no actualicemos y que cada día sigamos hacia adelante dice yo le dará la información la próxima 100% seguro este canal es para todos y gracias a mi rapi por estar siempre ahí doy saludos a mi amigo rapi que debe decirle algo hemos estado ahí en este debate el y yo el y yo el y yo que si esto que si esto que es una idea que me llegó aquello que me llegó lo otro es bueno cuando la idea llegan a apuntarla y llamar verdad porque porque eso activa eso ayuda a uno ponerla en práctica ponerla en obra porque muchas veces las ideas llegan y la idea se va así cuando usted vaya a tirar una foto agarre el lápiz rápido comience rápido así cuando hay un diseño hay un logotipo hay un arte agarre el lápiz no deje que se le vaya porque se van las ideas se va el diseño y a veces pasan estas cosas así que me alegro verdad porque hasta aquí han estado conmigo y doy gracias de verdad un aplauso para ustedes mismos de verdad que le agradezco bastante primeramente a dios y a ustedes que pudieron hacer de este primer envidio primer live streaming de brown finger pudieron y pudimos llegar hubo un dilema hubo demasiadas trabas demasiadas barreras los primeros 20 minutos le digo me gusta la puntualidad pero hoy de verdad que eso probó mi paciencia y fue un reto donde la presión estaba y estaba buscando la manera que si por el celular que si por aquí que si por allá y la plataforma así se llama string yard string yard punto com gracias a ellos no es un anuncio un anuncio no pagado pero gracias a ellos primeramente a dios y a ellos pudimos estar en el aire porque la otra aplicación lamentablemente no se pudo bastante buena la otra le estoy buscando la vuelta todavía voy a ir yo soy de esa persona que hasta que no llego y no verdad termino de verdad y no porque creo que si se puede y si otros miles lo usan porque nosotros no así que a seguir hacia adelante usted si tiene alguna otra pregunta si de verdad era mente cualquier inquietud que tenga o si se fue y vuelve por escribirme por el grupo de whatsapp inscribas en el mensual whatsapp diga de a josé josé armando que le pase o que me pase el número y yo lo estaré poniendo ahí para cualquier comentario cualquier inquietud cualquier programa que quiera aprender cualquier curso que quiera recibir estaremos dando curso también para ustedes directamente quiero también sacar aquellos y tener ese conglomerado ese grupo que pueda recibir y aprender de lo que sabemos para que podamos ayudarnos el uno al otro ese grupo que de los primeros 100 suscriptores de parte de los primeros 50 creo que ya debe haber 40 40 y pico hasta ahora mismo no estoy seguro tengo que explicar en breve pero lleguemos verdad este fin de semana a 50 si cada uno de ustedes comparte 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 tiene 10 solamente 10 cada uno de ustedes tenga tenemos antes de la semana que viene ya 100 los primeros 100 suscriptores y déme decirle algo si por usted llegó el 60 llegó el 80 y llegó el 100 son tres premios que van a ver eso va a ser algo luego para la semana de arriba pero si usted por usted llegaron el 60 el 80 y el 100 habrán tres premios solamente para una persona si no serán divididos el 60 el 80 y el 100 suscriptor así que es importante que usted se mantenga compartiendo comparta 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 y dirá bueno pero lo ha repetido bueno es necesario porque porque queremos llegar queremos seguir y queremos que otros también reciban la buena noticia de este canal de este subcanal de brand finger y aprenda diseñadores y quizás hayan personas que no son diseñadores pero le guste la fotografía o le guste el hobby o le guste el hobby de la pintura o le guste el video quizás no lo tengan como carrera pero aquellos que de verdad de una manera u otra quieran y pueden hacerlo compártelo con ellos también no solamente se enfoque en lo que estudian la carrera sino en muchos otros en muchos otros pero igual dice aquí 47 la dice 47 42 bueno ahora mismo son 42 dijo sobre 42 y pensé puso 47 pero si somos 42 ahora mismo 42 suscriptores en el canal y estamos subiendo compártelo pero ellos también díganle lo que está pasando lo del concurso y que también cualquiera puede participar no lo deje allá afuera no sea usted más listo que nadie también díganle a ellos que hay un concurso para que ellos también se animen ellos también aprendan ellos también se multipliquen y le lleven a otros la buena la buena noticia estaré en los próximos días aquellos que se inscriban también que estén dentro del grupo del whatsapp estaré dando más información y más detalles de lo que viene del día y la hora la semana próxima así que esto ha sido tremendo ha sido una gran bendición ha sido una gran un gran empuje un gran primer día live streaming en vivo y doy la gracia primeramente a dios luego ustedes que han estado ahí pendiente con paciencia verdad cada quien tiene sus cosas que hacer y entiendo mañana y trabajo otros estudian pero doy gracias porque están han estado ahí fielmente oyendo y escuchando y aprendiendo algo nuevo y siempre algo nuevo se puede aprender así que hacia adelante mucho éxito para ustedes también emily hernández villalona también gracias rap y gracias jose gero también todos ustedes porque han estado ahí si se me escapa algún nombre de verdad qué bueno que fue un buen grupo pero seguimos adelante muchas bendiciones sigan hacia adelante suscríbase o dígale al que está dado mira tiene que suscribirte y darle a la campanita y darle like si te ha gustado verdad este primer en vivo este live streaming y este live streaming compártelo darle un copy a link share con otra persona compártelo con otra persona y vaya y pásenlo vía whatsapp vía email vía facebook cualquier otra plataforma digital y dígale que aquí están pasando cosas y vamos a estar aprendiendo cosas buenas y la semana que viene estaré esperando por esa foto así que empezar a pensar y hacer creativo porque muchas cosas mejores vendrán que pase un buen feliz fin de semana y pendiente mañana sale un programa muy bueno sobre lo que es el adobe la familia de adobe photoshop cómo obtener photoshop gratis cómo obtener adobe completamente por dos meses gratis así que hacia adelante muy buenas noches gracias a ustedes y que la paz de dios sea sobre todos sobre cada uno de nosotros y buenas noches gracias gracias